Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Si están viendo esto es porque están participando del laboratorio como cómics. Hoy día vamos a desarrollar unos ejercicios simples para practicar el trazo y la composición de caras. Son ejercicios que dan de lo simple a lo complejo, así que no necesitan tener conocimientos previos. Vamos a comenzar con un ejercicio de dibujo. ¿Les pasa a alguno de ustedes que cuando quieren dibujar una línea recta les queda esto? ¿La hacen con varias líneas pequeñitas que van uniendo? A eso lo llamamos la famosa línea peluda. Con el tiempo hay que practicar para no hacerlo de esta manera. No unir trazos pequeños sino que idealmente practiquen esto. Líneas largas. Apoyan el lápiz y hacen una línea lo más recta que puedan. Si les queda hecho que no importa. Lo mismo con líneas curvas. Y una vez que tengan una línea más o menos recta empiezan a hacer unas que ojalá sean paralelas. Intenten. Lo posible claro es que el espacio que queda acá también queda al otro lado. Que quedan paralelas. Obviamente no les va a quedar paralelas. Las van a quedar chuecas al principio y todo. A mí me quedaron ahí por ejemplo mal. Esa no me sirve. Pero no importa porque son ejercicios. Tomen un papel barato y practican esto. Líneas rectas y también líneas curvas que a mi parecer pueden llegar a ser más difíciles. ¿Ven? Ahí me quedo pésima. Pero lo seguimos haciendo igual. No importa que quede hecho de acá. No se molesten en borrar y hacerla de nuevo. Si les queda mal. Déjenla ahí y sigan. ¿Ya? Este es un ejercicio que pueden hacer con papeles de desecho. Hojas que ya no sirvan. Reverso cuaderno. Etcétera. ¿Ya? También es importante. Bueno. Ese era el primer ejercicio. Líneas curvas y rectas. Una al lado de la otra. ¿Ya? Al principio quizá les queden mal. Pero con el tiempo van a poder ir mejorando. Si realmente les interesa el dibujo y desarrollar el trazo. Esto es súper bueno. Y lo otro es que. Fíjense que si uno carga más o menos un lápiz. Va a quedar más o menos cargado. Lo que le pasa a los niños por ejemplo. Es que para escribir y dibujar. Usan el lápiz con mucha fuerza sobre el papel. ¿Y qué pasa? Que se borran. Queda hasta huellitas. ¿Ven? Aunque lo borre. La huella del dibujo que quise borrar va a quedar igual. Para que esto no pase. Tienen que practicar con mucha paciencia. Y pasar el lápiz despacito. ¿Ya? En la escuela normalmente usamos lápices HB. ¿Cierto? Ustedes pueden ver el lápiz. ¿Qué tipo de lápiz ocupan ahí? Tiene como un código. ¿Cierto? El lápiz más común es HB. Hay otros que son B. ¿Y qué pasa? Que los lápices B marcan un poco más. Y son distintos tipos. Hay el B, 2B, 3B, 4B y van subiendo. ¿Ya? Mientras más alto es el número del lápiz. Va a manchar más. Como que tiene más grafito en el fondo. Y con esos lápices van a marcar más oscuro. Sin que tengan que cargarlos tanto. Pero por ahora pueden trabajar con un HB para hacer bocetos. Si les interesa hacer más trabajo con grafitos, luces, sombras. Pueden ocupar un 2B, un 4B, un 6B. Que se encuentran fácilmente en las librerías. No son muy caros. Pero para dibujar lo único que necesitamos es un lápiz de grafito cualquiera y una goma de borrar. Ojalá una goma de miga de pan porque no rompe tanto el dibujo. Las gomas facties son bien buenas. ¿Se han fijado que los dibujantes siempre como que hacen un dibujo suavecito? Casi no se ve. Miren. Pasan el lápiz muy despacito al principio solamente para hacer la estructura. ¿Ya? Aquí en este caso estoy improvisando una cara. Los dibujos de esta grabación no me quedan muy buenos porque los estoy grabando con un soporte. Donde miro a través de la cámara. No estoy mirando el papel. Sino que miro el papel a través de la cámara. Y eso hace que sea más difícil. Pierdo mucha precisión. Si fijan, una vez que establezco el contorno de la cabeza. Empiezo a dibujar ya con el lápiz un poquito más cargado. Si tienen varios lápices pueden dibujar el contorno con un HB que es suavecito. Casi no se ve. Y luego cuando quieren poner los rasgos, los detalles van ocupando lápices un 2B, un 4B. O si no hacen todo en grafito. Hay gente que también hace todo el dibujo con HB y después lo pasa a tinta. Con un rotulador, un lápiz a tinta. ¿Ya? ¿Ven? Ahí de a poquito. Mientras más avanza el dibujo voy cargando un poquito más a hacer el lápiz. ¿Ven? Ahí se pegó el video. Otra cosa que pueden ir practicando también son los degradados. Pasar del lápiz más oscuro cargándolo más. Y después ir cargándolo menos para que quede más suave. Si fijan que queda un degradado de lo oscuro a lo clarito. ¿Ven? Entonces tenemos el ejercicio de la línea recta de curvas. Cargar más y cargar menos el lápiz que es súper importante y toma mucho tiempo hacerse la costumbre de no cargar tanto el lápiz. Pero es bien recomendable. Estos voluntarios, si quieren pueden pasar al cómic directo y no hacer estos ejercicios. Pero si les interesa mejorar su dibujo, les dejo este material. Ahora, lo otro que tenemos que ver es lo que les decía de las cabezas. ¿Cómo podemos construir una cabeza o una cara? Vamos a empezar por la cara. Y que manejen el tema de cómo componer un rostro. Cómo dibujar un rostro. Podemos pasar a hacer una cabeza. ¿Ya? Lo primero que tengo que decirles al respecto. Es que todas las cabezas. Cuando uno las dibuja sin mirar. Y salen de su imaginación. Todas las cabezas se componen a través de un círculo. ¿Ya? No importa que el círculo sea perfecto. Y como les decía. Como no nos va a quedar perfecto. Es mejor ir marcando muy suavemente. Muy suavemente. Que apenas se note. Al círculo le vamos a hacer un corte a la mitad. ¿Ya? Como si estuviéramos cortando una naranja. Y después vamos a hacer otro corte. Entonces va a quedar un círculo con una cruz al medio. ¿Ya? Esta línea. La línea vertical va a marcar por donde pasa la nariz. Y la línea horizontal va a marcar la línea de las cejas. ¿Ya? Cuando tenemos el círculo. Le sacamos unos. Un poquito. Como unas partecitas de los lados. Los bordes. Porque las cabezas no son completamente redondas. Aquí son planas. ¿Ven? Miren mi cara. Y comparen el dibujo. Y luego hacemos la línea de la mandíbula. Bajamos un poquito. ¿Cierto? Tenemos el círculo. Y hacemos una mandíbula que puede ser más larga. Más cortita. Si van a dibujar un niño por ejemplo. La mandíbula es más cortita. Porque su cabeza es más redondita. ¿Ya? Si se fijan. Ahí ya puse la órbita de los ojos. Por ahí van a dar. Voy a hacer los ojos. Todavía no sé qué forma les voy a dar. Hay muchos tipos de ojos. Y acá va la boca. Y es importante. Voy a pasar acá. Si se fijan. Ya tengo una. Dividí la cara en seis partes. Tenemos el círculo. Hicimos la línea de la mandíbula. Y cuando tenemos esto. Podemos separar la cara en seis. Esta línea de acá. Horizontal. La primera. La línea de las cejas. Y después. Hacemos otra segunda línea. A la misma distancia. ¿Ven? Esta parte. Y esta parte mide lo mismo. ¿Ya? Y en esta segunda línea. Lo que vamos a encontrar. Por lo general. Es la nariz. ¿Ya? Aquí. No necesariamente. Hay personajes que van a tener la nariz más baja. Pero una aproximación. ¿Ya? Y debajo de la nariz. Ya podemos poner la boca. Y esta línea. Que atraviesa la cara. De arriba hacia abajo. Es la línea donde vamos a ubicar la nariz. También. Entonces. En esta. La primera cruz que se forma. Nos indica dónde están las cejas. Con la línea de la nariz. Muy importante. Y la segunda cruz. Que se nos va a formar abajo. Indica dónde va la punta de la nariz. Más o menos. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces. Ahí ya tengo la órbita. ¿Ves? Y lo marqué poquito. Porque ese círculo. Solamente me sirve pasar más o menos. Donde están los ojos. Pueden ir más arriba. Más pegado a las cejas. Más separado. ¿Ven? Hay personajes que tienen las cejas casi pegadas a los ojos. Otras que los tienen por acá arriba. ¿Ves? Esa es la línea de las cejas. Esa es la línea horizontal. Y la línea de abajo es la de la nariz. Estas tres partes. Este segmento. Este segmento. Y el de abajo de la boca. Miden más o menos lo mismo. ¿Ya? Y la línea que tenemos arriba. Puede ser la línea del cabello. Si es calvo. Podemos dejarle una peladita. Si tiene pelo. Vamos a agregarle un poco más. ¿Ya? Un poquito. ¿Ven? Ahí estoy rotulando. Ocupé el grafito solamente. Para ubicar. Qué parte va en cada lado. Un pedazo. Hace un par de marcas que van a mostrar dónde va la nariz. Una línea donde va la boca. Y ahora voy a empezar a hacer los ojos. Me quedó un poco disco. Yo soy un poco disco. Así que. De repente se me da la precisión. Por lo que les decía. Como estoy mirando a través de la cámara tan pequeñito. Me cuesta mucho dibujar mirando la cámara. Pero estos son dibujos rápidos. No son dibujos detallados. Son bosquejos. Para los que no saben. Un bosquejo. Un trazo muy rápido. Para hacerme unidad aproximada. Lo que quiero hacer. Una primera idea. Un croquis en cambio es un estudio. Es lo mismo. También es un dibujo rápido el croquis. Pero. Donde quiero ver cosas más específicas. ¿Ya? Pero cuando le hable de bocetos, croquis. Me refiero a un dibujo rápido. De muestra. Solamente para hacerme una primera aproximación. No un dibujo detallado. Por eso está así con un trazo más suelto. Y hacer croquis, bocetos dibujados a la rápida. Es súper bueno para saltar la mano. Y ahora hago un cuello para hacer como ahí. Tiene una cara media como de enfermo. Entonces. Para repasar. Aquí. Hice. Voy a adelantar un poquito. Tenemos un esquema. Que es lo mismo que vimos recién. Hacemos un círculo. La línea de la mandíbula. Y después la cara se divide en seis partes. ¿Ya? Con esto van a poder ubicar las partes de la cara de mejor manera. Para sus personajes. ¿Ya? Línea de la ceja. Línea de la nariz. Esta línea que marca el perfil. ¿Ven? Este esquema anótenlo por ahí ya. Porque es muy útil para dibujar caras. Ah. Caras de frente. De lado. Es otro tema. Ahora. Si quieren ir más allá. Y quieren componer cráneos. Como en tres dimensiones. En distintas perspectivas. Cabezas de abajo. Cabezas de arriba. Se fijan que cambian todas las líneas. Vamos a algo parecido. Solo que ahora. Teníamos. Primero hicimos una cara con un círculo. ¿Cierto? Una cara mirando de frente. Y para componer una cabeza un poco más de lado. Un semi perfil. La línea que pasaba por el medio. Va a pasar más de lado. Miren. Ya estamos dibujando en tres dimensiones. Si quieren se quedan con el primer esquema. Ya está ahí. Pero si quieren profundizar más. O ya tienen como más experiencia dibujando. Hace el mismo círculo. La línea de la mandíbula. Y este círculo chiquitito que viene acá. Es como si le sacáramos. Le cortáramos una lonja a esta pelota. Como una naranja. Que uno le saca un pedazo. Porque la cabeza aquí es más plana. Y porque aquí también vamos a ubicar la oreja. La oreja. Miren mi cara. Las orejas por lo general terminan. Más o menos a la altura de los ojos. A veces más abajo. A veces más arriba. A veces más para afuera. ¿Ya? Y la línea de la mandíbula que tiramos. Justamente llega hasta este círculo. ¿Ya? Miren. De aquí sale la línea de la mandíbula. Llega al mentón. Y acá vuelve hasta la otra oreja. Hasta la otra oreja. ¿Ven? Pueden ayudarse un espejo también. Observando su propio rostro. Ahí estoy ubicando la oreja. Las orejas a veces cuestan. A veces es mejor hacer la forma por fuera nomás. Y un hoyito por dentro. Y se va a entender. Si les gusta el anime o leer manga. Se van a dar cuenta que a veces cuando no. Hay cosas que nos cuestan dibujar. Como la oreja o las narices. A veces hacen dos puntitos. O una línea. O un triángulo. Y se entiende que ahí va la nariz. No necesitamos hacer dibujar todas estas partes. Los detalles. Porque son difíciles las narices. Aquí hice un dibujo sencillo. ¿Ven? Y la línea que antes pasaba por acá. Es esta. ¿Ven? Y ahí le puse la nariz que sale hacia afuera. ¿Cierto? Ubique la boca. Los ojos. Me quedo un poco frentón este personaje. Y si fijas la forma de los ojos va a cambiar según el ángulo. ¿Ven? Aquí. Va a tener una forma como más. Como un triángulo redondeado. Esto es. Ensayo y error chicos. Los primeros por lo general quedan pésimos. Y uno va practicando, practicando, practicando. Tiene que dibujar 10, 20, 30, 50. A este le puse un casco. Vamos a adelantarlo un poco. Para ahorrar el tiempo. Ahí pasa. ¿Ven? Es una aproximación. Otro creo que es para darle ejemplo. ¿Ya? Aquí estoy haciendo otro. Y si fijas. Esta es la línea de las cejas. Entonces este personaje va a estar así. ¿Ven? Desde arriba. Esta línea de las cejas. Es esta línea. ¿Ven? Y ahí estoy dibujando los ojos. Los ojos no están uno al lado del otro. Si fijas. También siguen como esa trayectoria circular. ¿Ya? Pueden dibujar círculos. Círculos para no perderse. Incluso la boca. Que aquí. Por eso es una línea. Si me pongo así. Ya. También sigue esa forma circular. ¿Ya? Esto es pura geometría y tridimensionalidad. Y el mentón también. Ya no hacemos esa línea acá. Sino como está así. El mentón se dibuja con una línea más recta. Este ángulo es súper difícil de dibujar. A mí no me queda muy bien. Así que. Pero lo voy a ir practicando. ¿Ya? Si quieren más información sobre componer cráneo. Les puedo dar libros en PDF. Que están en internet. Y que son súper buenos. Si les interesa investigar mejor. Sobre cómo componer rostros de manera más detallada. ¿Ya? Entonces por ejemplo aquí. Que estamos mirando este rostro desde abajo. Como si estuviera así. Se fijan que ya todo cambia. Porque la línea que antes dibujábamos. Derecha. Aquí se vuelve curva. Porque es un círculo. ¿Verdad? Y donde dibujé ese triangulito. Como lo hace en el anime. Que le dibujo un triangulito. Nada más de nariz. Como en Dragon Ball. Ahí ya le puse un abollito. Le hice un par de líneas. Que no me quedaron muy bien. Pero bueno. Ahí está. Se entiende que más o menos queda una nariz. ¿Ya? Y como está de arriba hacia abajo. Si se fijan. Las orejas ya no van. A la misma altura de los ojos. Como estoy así. Fíjense en mi cara ahora. ¿Ven? Las orejas quedan abajo. La línea de los ojos queda por acá. Da la vuelta. Y las orejas están mucho más abajo. Ojos. Orejas. Ojos. Orejas. ¿Ven? Y la línea de la mandíbula se aplana. ¿Ven? Los ojos igual. O sea. No son un círculo. Si no quedan de arriba. Toma de otra forma. La línea de abajo de los ojos. Practiquen con un espejo. Se vuelve más recta. Y la de arriba. Más circular. Es bueno tener una cara expresiva. Para practicar dibujo de rostro. Eso. No se frustren con esta parte. No es fácil dibujar cabezas. Practiquen el primer esquema. Cara de frente. Ojito. Nariz boca. Y con eso estamos súper bien. Si quieren dibujar otras cosas. Adelante. Pero paciencia ya. Así que ahí quedo atento a sus resultados. No se pierde. No se pierde. Gracias por ver el video.